y muchísimas gracias por mantener la sintonía con matinal continuando con este espacio bueno nos place presentarle al candidato a la alcaldía del distrito nacional domingo contrera aquí le damos la bienvenida buenos días cómo está buenos días domingo cómo está usted el buenos días tramo final de esta como decía decíamos aquí temprano de esta segunda vuelta de las municipales como como cuando tú vas a cerrar que va a ser un acto de cierre de campaña en otro otro porque tiene que ser ahora no vamos vamos a aprovechar el jueves el día final que la ley establece para de alguna manera pasar revista los temas de la ciudad volver a colocar a la gente en perspectiva la orientación del voto que estamos hemos tenido que imprimir una boleta educativa con la que vamos a partir de hoy y especialmente en el tramo de viernes y sábado visitar la mayor cantidad de electores sobre todo que hay muchos electores de personas mayores etcétera que que hay que ir a que tomen la boleta y hagan un ejercicio aunque ya que hay una larga experiencia con todos estos procesos pero siempre bueno para que la persona se familiaricen con lo que tiene que ver con la votación pero especialmente queremos aprovechar y estamos buscando para ese cierre hemos focalizado la duarte la avenida duarte la mella hemos focalizado los proyectos que tienen que ver con el orden con la seguridad con el transporte con la basura que hoy hay una tremenda noticia de que acaba de llegar el un barco con el que se ha hecho un esfuerzo que una donación es uno de cuatro barcos de una tecnología que se vea usado en el pacífico para recolección de plástico con energía autónoma porque tiene energía solar y se está colocando en el río sama son los proyectos innovadores que necesita esta ciudad son los tipos de proyectos que tienen una mirada de cara a cómo vamos a limpiar la ciudad y ahí por ejemplo nuestro proyecto va a tener un papel muy importante focalizándose con las empresas comunitarias a generar una red de centro de acopio que recoge el plástico vamos a tratar que le llegue la menor cantidad posible al barco de más que lo que llegue no sea del distrito nacional sino que como el río sama recoge una expresión de santo domingo norte y santo domingo este y él también ahí tendremos que ponernos de acuerdo con los alcaldes de esas comunidades a partir del 24 de abril para que trabajemos en otra dirección ya tiene la agenda armada domingo como ha cambiado el panorama desde las primarias del 6 de octubre cuando obtuvo 107 mil votos a su favor luego que se le sumaron los 37 regidores que dejara abandonado jugo veras que ve una participación importante aquí usted es el único candidato que tiene dos vicealcaldesas usted no tiene uno usted tiene dos tiene a francis jorge y tiene a denis cabral ahí y tiene un grupo de gente que lo está apoyando de hecho siempre lo acompañan como ha cambiado este panorama a favor en contra y luego de la suspensión de las elecciones para domingo contreras sobre todo porque los demás candidatos y leí hace poco que yo ni ventura dice que va a ganar las elecciones abrumadoramente y que carolina mejía que estuvo ayer también activa en la calle decía que están ganados cómo está esto mire después cada 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 etapa ha sido un proceso con sus particularidades y hay que asumirlo como el reto de lo que implica todo indicaba el día el 16 de febrero como nosotros decimos la la elección iba moviéndose para nosotros con la gente que la boca de burla que hicimos hasta ese momento y el movimiento de las personas que toda toda la plataforma para nosotros ganar a partir de ahí se creó otro 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 panorama político que hemos tenido que volver a llamar cada persona que que simpatiza por nosotros hemos vuelto a reunirnos de hecho yo he hecho reuniones con jóvenes que participaron en la plaza la bandera para escuchar sus observaciones ojeciones porque nadie puede negar en principio una parte de ellos pensó que esto podía provenir del gobierno creo que la medida que el gobierno se ha distanciado buscando un tercero como la oea yo soy de lo que preferiría que el informe llegar esta semana previo a las elecciones para que se defina claramente quiénes son los responsables de estos hechos porque lo que estamos aquí somos las principales víctimas fíjate si los muchachos se sintieron indignados porque ellos no pudieron ir a votar o porque se le quitó un derecho que representa para lo que estamos aquí gastamos nuestra energía nuestros recursos creímos en este proyecto aquí hay personas que vendió su vehículo hipotecó casa dinero de su familia que estaban destinados a otro proyecto se desplazaron hacia ellos independientemente del aporte que pueda dar el partido un empresario siempre hay un involucramiento personal que nos lleva a nosotros todos nosotros creímos que ese proyecto ese proceso estaba organizado pero como yo digo nosotros nos toca esta es la generación que va a tener que enfrentar el cambio climático y no pues una generación que se quede sólo en describir el problema o como alcalde un alcalde le toque enfrenté incendios derrumbe alguna situación de fenómeno natural y tiene que socorrer la familia tiene que ir con sus mejores energía hacer que las cosas cambien para bien entonces es el reto que nos pusieron es como una boda que estaba preparado la novia o el novio deja plantado al otro entonces pero ya ya ese proceso lo hemos superado no estamos preparando de cara al domingo ya hemos visitado diversos sectores de la capital no hemos reunido con nuestra base política esta semana estaremos pasando revista porque repito unas elecciones municipales gana el que lleve más personas a votar nosotros tenemos mucho nosotros tenemos 2.300 coordinadores y 13.000 multiplicadores esa ese equipo de trabajo lo lo que tratamos de hacer es que haga su tarea que le llamemos para que busquen quiénes son las personas a llevar tus familiares más cercanos tu mamá tu papá tu novia tu esposa tu primo tu vecino y a eso tú lo acompaña del esfuerzo social las organizaciones sociales las asociaciones de comerciantes yo por ejemplo tuve en el mercado y realmente como dicen en el mercado no ellos dicen tenemos el 70 por ciento de realmente de la simpatía en el mercado y te pasa domingo en muchos lugares de esa manera la semana pasada concluyeron porque hay que decir así la presentación de encuestas algunas no te daban favorable otras te te colocaban un empate técnico como es un sentir o tú crees que esas encuestas fueron manejadas para posesionar a la candidata contraria mira yo vi una serie de encuestas yo nunca discuto una encuesta hay una de esas encuestas en particular que francisco javier creo que la describió como si tú fuera un velorio o afuera la funeraria y le preguntar a las personas que están una funeraria si tan triste o alegre efectivamente la gente triste y tus infiriera que el pueblo dominicano es triste porque hiciste una encuesta realmente sabemos que ese es un pico estadístico que no se correspondía a medida que han ido pasando los días las encuestas posteriores han ido poniendo el panorama la última ya nosotros le llevamos cuatro puntos esa última encuesta pero yo los números tuyos los que ustedes tienen el partido de la liberación dominicana la encuesta de ustedes cómo está tu candidatura frente a las demás no hemos estado encabezando la simpatía mayoritaria pero yo vuelvo a un tema en unas elecciones municipales y yo he participado ya en varias fui tres veces coordinador de campaña de tres campañas exitosas y la encuesta la tomamos en cuenta son importantes pero nosotros la tomamos en cuenta para saber cuál era la situación que teníamos un sector para y cuáles eran las razones si teníamos una alta simpatía o si no la teníamos para trabajarla al final siempre nos fijamos en llevar el voto porque vamos a poner encuesta es intención del voto nadie la junta no declara ganador con intención del voto declara con el voto hay personas que inclusive tienen la intención de votar votar por ti yo tengo por ejemplo un ejemplo de alguien que se fue de viaje por un tema de salud o hay gente que se va de viaje para la playa ese día tenía la intención de votar por mí pero una razón se lo impidió pero resulta que eso lo que indica la encuesta por eso nuestra concentración y todo nuestro partidarios que no están viendo es el momento de salir a tocar que la intención se convierte en voto porque la elección es convertir la simpatía en voto el día de y de eso es que se trata cuántos puntos crees tú que le va a agregar a tu candidatura el partido revolucionario dominicano y estos 37 no los 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 que aspiraban a ser regidor y que ahora empujan tu candidatura mira el histórico del prd ha estado por los 30 mil votos en los últimos tiempos pero ponle 20 mil votos que son una joya en una elección de municipales en una elección de presidencial ese voto se ve multiplicado que lo que pasa vamos a poner en el panorama anterior nosotros calculamos que votaría el 40 45 por ciento que el histórico porque la matemática la estadística no es lo que uno quiere es lo que está establecido no hay un antecedente de una elección de municipales sola había congresionales y municipales pero ahora ocurre que esta elección probablemente por lo del fenómeno que se dio nosotros estamos calculando un 60 por ciento del 837 mil electores esos son aproximadamente 500 mil electores que irían a votar cuánto se necesita para ganar teniendo habiendo una tercera candidatura nosotros estamos calculando que para un 52 por ciento se requieren unos 242 mil electores nosotros tenemos tuvo 107 mil en las primarias y está pidiendo a esos 107 mil que lleven uno más está casi casi verdad pero esa es la clave ya eso fueron lo que fueron a votar pero hay mucha gente que no fue a votar que también lo hemos contactado y le hemos pedido que vaya a votar eso es si tú cuentas los 800 mil que van a votar no ya partiendo está partiendo del 60 por ciento 60 por ciento de los electores que hay otros que nosotros nosotros llegamos a inscribir en nuestra plataforma unos 300 mil electores de eso necesitamos que 252 mil electores sufrague el próximo domingo para ganar con más del 50 por ciento del voto municipal el apoyo del partido creo que es fundamental en este proceso sobre todo sabiendo la estructura que maneja el partido de la liberación dominicana la plataforma que temisto que les montas no supo explicar bien de la 360 entre otras cosas y las figuras vía margarita cedeño activa con usted y otras figuras como está danilo medina y demás compartes apoyando a esta candidatura de domingo contreras mira el partido sobre todo para que me diga porque los rumores siguen nosotros decimos que no que si danilo y hipólito pactaron para que fuera carolina la que ganara no sé qué cosas esos son mitos son que qué pasa ahí mira la realidad es que el partido está unificado alrededor de sus candidatos toda la la maquinaria que el partido ha organizado los aliados y sectores sociales están ahí ya queda muy poco tiempo el domingo eso se va a develar yo digo que netflix le ha incentivado la capacidad de generar de creatividad creatividad y conspiración y aquí hay gente además yo a veces veo cosas hay gente que quiere vivir de eso no sé si el mercado dominicano da para tanto pero y ojalá que se pongan a escribir películas que la república americana necesita también no sólo no sólo comedia que ya somos muy buenos en comedia probablemente alguna de esta mente si hiciera uno curso en la uaz de guiones cinematográficos pudiéramos llegar a tener algunos buenos escritores de guiones que oigo que la industria cinematográfica le hacen falta buenos guiones entonces lo dedican a tareas entonces fracasan y después se van frustrados si fueran películas las cosas quizás fueran diferentes tuviéramos películas que todos disfrutáramos y como es parte la película permite esa dimensión que no es de la realidad entonces creativamente pudiéramos recibir a esos beneficios sin duda que el partido de la liberación dominicana tiene el reto de recuperar la plaza de la capital sin duda a eso es una de los retos que tiene el partido de la de la liberación dominicana y por eso apuesta contigo ahora bien los ciudadanos que viven aquí en la capital están hartos ya de los tapones están con 20 mil problemas municipales como enfrentaría esa alcaldía de domingo contrera el problema del tránsito en la ciudad mira yo creo que ahí ahí está la clave yo creo que las los ciudadanos del distrito queremos ejercer el derecho a la ciudad tránsito y movilidad he dicho que la primera tarea que tenemos que hacer es crear una autoridad en materia de tránsito y movilidad y explico nosotros tenemos el intran tenemos la djc y tenemos el ayuntamiento nosotros tenemos que crear una sola autoridad operativa que tenga la policía que tenga la grúa la señal ética porque ya hay un consejo en el que se discuten las medidas por ejemplo la ciudad aquí se va a inaugurar la avenida de circunvalación que va a unir el puerto de jaena con el puerto multimodal caucero que va a permitir que 40 mil vehículos pesados que pasan hoy por la ciudad no pasen por la ciudad o vehículo que viene van para el este que vienen del cibao de constancia esa zona que abastecen de productos agrícolas vegetales a los hoteles del este no pasen por dentro de la ciudad puedan montarse en la circunvalación y eso va a ser fundamental ahora qué pasa que si no tenemos una autoridad lo suficientemente fuerte ahorita veremos que la mitad de esos vehículos en vez de irse por la circunvalación van a pasar por aquí segunda cosa aquí tenemos que crear una empresa público privada para gestionar parqueo y estacionamiento de modo que cuando usted llegue a un lugar no tenga un señor con un garrote que lo haga le cobre 404 no nos siento si hay un pago el que fuera tiene que ser de otra manera usted tiene que encontrar alguien uniformado que sea un símbolo de que usted se sienta protegido que le acompañe porque es una persona que policía municipal puede ser un policía o puede ser un miembro de una empresa que usted sienta que alguien que le da seguridad que le va a cuidar su vehículo que le va a acompañar que le va a dar un ticket porque esta ciudad tiene que todo por ejemplo solares baldíos nosotros lo podemos aprovechar para que la ciudad se lo a esa empresa se lo le haga un arrendamiento para utilizarlo como estacionamiento otra medida el uso de la tecnología por ejemplo ya nosotros estamos viendo muchas ciudades tienen aplicaciones llaman ojo de águila ustedes ven rojo automáticamente este sistema le genera una una fotografía que le captura el momento en que usted se baje lo manda a su correo y lo manda a la a la djc para que le dé persecución a ese ciudadano usuario del transporte nosotros tenemos que consolidar estos próximos dos años un esfuerzo cambio de vía parqueo de una parque un solo de un solo lado todo lo que ayude a agilizar transporte con transporte escolar por ejemplo transporte de carga diferido de seis y media de la mañana hasta ocho y media ese horario es para el transporte masivo de pasajeros de ocho y media entonces el transporte de carga que tiene que moverse en la ciudad se mueve hasta las cuatro de la tarde se para hasta las siete y vuelve otra vez y opera todas las ciudades tienen una organización porque el tamaño de la vía sigue siendo el mismo y el parque vehicular realmente se ha visto sobrepasado también tienen una particularidad y de mucha importancia en esto porque usted está en una esquina al cruzar a la otra se le da paso pero ya el otro semáforo le está deteniendo entonces tiene que ser inteligente que usted vaya cruzando que se vaya desplazando sin ningún tipo de problema todas esas medidas son posibles cuando trabajamos unificado en una dirección yo voy a utilizar esa experiencia que tengo de haber trabajado en proyectos complejos en la ciudad de conocer los actores por eso he dicho estoy dispuesto como ayuntamiento a dar el primer paso el ayuntamiento tiene un director de tránsito y movilidad yo estoy dispuesto a que acceder en una figura que nos pongamos de acuerdo con el entran y la djc de que hay una sola figura no tres personas que no se ponen de acuerdo son intereses y cabezas diferentes entonces tenemos pero el tema del tránsito y las medidas técnicas son una sola provenga donde provenga pero hay algo que yo quiero aprovechar el metro de santo domingo ha ido creando una cultura metro la gente no entra comiendo no tira basura no entra con bulla si en si hay una mujer embarazada una persona mayor le cede el asiento pero la misma persona cuando salen a superficie cambian su comportamiento yo quiero prolongar el comportamiento metro en la superficie tomándome esa ruta de salida del metro para hacer mejores aceras poner zafacones poner una policía poner la cámara de seguridad lo mismo que hay abajo yo lo quiero colocar arriba para que ese comportamiento se termine llegando hasta la casa porque nosotros tenemos un metro masivo que tiene un impacto no sólo en el distrito porque los usuarios son de todo el gran santo domingo pero el distrito que el destino final de muchos estos usuarios recibimos el impacto puede ser positivo si logramos crear esa educación ciudadana si como lo hemos dejado suelto usted mira ahora los usuarios del metro frente a goramol salen y una parte como la serie tan pequeña se tiene que tirar la calle no hay sombra en la noche no hay luz apropiada en estos recorridos pero yo quiero una de las medidas es trabajar en esas rutas peatonales en esa en ese uso de movilidad que te he hecho adecuadamente para que persona una persona no vidente en silla de ruedas la persona que tenga alguna discapacidad pueda usar estos sistemas que también nos sirven para fortalecer una cultura de orden y de educación ciudadana domingo hace una semana sucedió algo interesante con el partido la liberación dominicana y uno de sus miembros que renunció y que suena que pudiera irse apoyar a la candidata de la oposición aunque todavía no lo ha dicho roberto salcedo emitió una comunicación y luego en una entrevista en un programa de televisión dice que la candidata o quien el quien ganaría ampliamente sería carolina mejía qué opinión le merece esas declaraciones de roberto salcedo y el hecho de que dice que se fue del partido porque ha perdido los valores porque no tiene el sentido de cuerpo del que fue creado por el profesor juan bosch mire yo no quiero emitir una opinión una evaluación personal creo que hay otro que lo han hecho con roberto trabajé durante un periodo las elecciones pasadas le dije que había cerrado un ciclo la ciudad y que se requería un nuevo liderazgo para gobernar la ciudad sigo pensando que esta ciudad pasó de un modelo horizontal a vertical que nosotros tenemos que venir otra generación él había hecho su contribución a la ciudad que están ahí esas contribuciones más allá de cualquier decisión personal que él haya tomado que ya hay dirigentes del partido que se han referido en una u otra manera pero yo por el involucramiento personal porque puede tener ese toque no quiero no hay nada contra usted ahí yo lo que yo siempre he pensado y creo que mucha gente no se da cuenta de un hecho que ha ocurrido en el mundo y esto no es un tema sobre las personalidades quizá en el mundo de la farándula es diferente ahora en el mundo de la política hoy los ciudadanos lo que le importan es políticos que vengan a enfrentar su problema aquí hay un problema de orden que estábamos hablando alrededor del tránsito alrededor de la movilidad que hay un problema de seguridad piense que es una ciudad que el único lugar donde una mujer o una persona puede caminar libremente y digo una mujer porque es la que se siente más vulnerable de andar yo le pregunto usted puede caminar dos manzanas con un celular sin miedo no casi nadie se siente bien de que la criminalidad bajado pero la ratería sigue siendo un fenómeno sobre todo en motores que afecta mucha de quitar cartera quitar celulares entonces yo digo vamos a hacer un vamos a poner un ejemplo yo lo quiero asumir como alcalde ya logramos que en la zona colonial haya un perímetro de seguridad vamos a hacerlo en el polígono central y en las rutas peatonales en esa ruta del metro vamos a establecer un acuerdo con la policía en la mesa de de seguridad y convivencia ciudadana para generarle a esta ciudad áreas que podamos decir aquí hay seguridad aquí hay una norma con la que se comienzan a tomar medidas porque yo digo ciudad méxico es una ciudad extremadamente con muchos problemas de seguridad y violencia pero en polanco usted puede andar hasta las 3 de la mañana todas las ciudades del mundo generan perímetro y en este caso polígono que es la manera en que vamos a dividir la ciudad de seguridad y van echando una batalla porque en todo el mundo yo no digo que sea una tarea fácil pero ya el alcalde así como un alcalde antes sólo se podía se preocupaba de la basura y un alcalde no puede dejar de preocuparse por el orden la limpieza y la seguridad porque votar por el pld si hay mucha gente que dice que debe haber un cambio pero yo creo que debe haber un cambio porque si usted va a la duarte usted se da cuenta usted tiene una respuesta porque tiene que haber un cambio porque yo soy la oposición en la capital y cuando me miro como oposición el tránsito es donde están las medidas que ha tomado esta gestión en materia de tránsito esta ciudad no es más limpia todo eso que estamos viendo del barco para recoger basura a la orilla del río toda esa cañada las 56 cañadas están llenas de plástico aquí no ha habido una acción educativa no hemos movilizado los estudiantes de la escuela la alianza que hemos hecho con el sector privado del ayuntamiento atado totalmente ausente de ese esfuerzo de construir una infraestructura para el reciclaje en la ciudad de santo domingo entonces yo creo que hay obras importantes puntuales que se han realizado ahora construir un sistema del derecho a la ciudad para eso se requiere alguien que quiera ser alcalde no alguien que mire la alcaldía como una escalera como una plataforma para otro propósito porque porque las ciudades son un sistema complejo que se requiere experiencia conocimiento yo le pongo esto las torres que se han hecho aquí que todas tienen un pozo filtrante uno para descarga sanitaria y otro para detracción de agua para la cisterna cuánta torre no tienen el pozo de tracción de agua el vecino del lado tiene el pozo de descarga sanitaria y se han dado cuenta cuando se han enfermado los vecinos o el mal olor del agua entonces yo quiero un ayuntamiento que certifique la calidad del agua de un vecino antes de mudarse para eso hay que tener desperticio hay que estar dedicado a la tarea de proteger los ciudadanos de la capital en el tú hablaste de los mercados y hablaste de la higiene y es precisamente en los mercados ahí no es la experiencia que se pueda vivir cuando usted acude a uno de estos mercados un caos sucienza que se haría y además que resolver eso se conllevaría más de 100 millones de pesos como conseguiría que hacer cuál es tu propuesta mira más decir ese proyecto nosotros queremos revitalizar el mercado que va a cumplir en dos años 50 años de su fundación yo conseguí conseguiríamos con el presidente de la república un aporte del gobierno central por porque el mercado el mayor centro de abasto de productos agrícolas el gobierno tiene una responsabilidad el otro 50% lo aportaríamos entre el ayuntamiento y los mercaderes ahí se presta para una alianza público privado en un fondo que podamos hacer un buen proyecto que se pagaría con lo mismo al vitrio con la con lo que ellos con el arrendamiento y al vitrio que se cobra en el mercado que lo especializaríamos como un fondo sólo para el mantenimiento del mercado en un nivel adecuado pero ellos comenzaron a poner cámaras de seguridad un centro de control o las cámaras una una policía de seguridad de calidad en el mercado el una batería de baños en el mercado no hay un baño adecuado el establecimiento de una sucursal del banco el mercado tiene que tiene que renovarse y ellos están de acuerdo y la manera que se tiene que renovar porque el mercado le ha dado la oportunidad a grandes hoy a grandes empresarios que comenzaron allí en pequeño pero que han evolucionado pero el mercado tiene la capacidad si de ese si especializamos su fondo en el largo plazo para amortizar un préstamo una parte de los recursos que se requieren y otra parte se deja para el desenvolvimiento del mantenimiento del mercado en una nueva modalidad los mercaderes son conscientes del valor que tiene y en los próximos dos años entregarle revitalizado el mercado de la duarte a esta ciudad es un trabajo que hay que hacer conjuntamente lo hemos visto porque antes pensamos una figura de co manejo que era de los fondos que entre que ellos fuéramos mirando cómo vamos dando una parte para tener un equipamiento para ir haciendo obras puntuales no el mercado necesita una intervención más profunda que lo coloque en otro nivel es hoy uno de los planes sociales más importante en nuestra plaza de venta agrícola más importante la república dominicana y mi relación con los mercaderes el conocimiento que hemos desarrollado de todos estos proyectos no permitiría en el corto plazo inclusive aprovechando antes que el presidente danilo medina salga de tener un acuerdo de ese aporte del gobierno y un proyecto que le podamos presentar esta ciudad en el ayuntamiento hizo cosas puntuales pero esto requiere una intervención más profunda que nosotros estamos listos en nuestra agenda esa sería una de las primeras acciones en los primeros 100 días de la gestión de domingo contreras como está su relación con los jóvenes sobre todo porque según el padrón de la junta son decisivos en estos procesos electorales yo tengo un trabajo en la ciudad en el área cultural con los puntos culturales y en el área deportiva comenzamos tomando en cuenta el ejemplo de la reina del caribe comenzamos a hacer un proyecto con muchachas alrededor del voleibol pero yo pienso debe haber un proyecto mayor que se llama tu talento en nuestro capital yo lo miro y por mi propia experiencia a lo largo de los años en materia juventud en deporte nosotros tenemos que dar un giro y yo digo tenemos que crear una escuela de instructores no es que los muchachos vayan una cancha suelta es que en esa cancha haya un sistema de instructores de calidad que lo conduzcan a tener disciplina a dominar las técnicas en cultura la cultura es una industria cultural que nosotros tenemos que fomentar fortalecer y formación técnica y en la formación técnica debe haber un enfoque en el inglés nosotros tenemos que aprovechar una experiencia que hicieron los jesuitas cuando los cubanos emigraron masivamente a miami ellos lograron desarrollar una metodología de aprendizaje de inglés que masificó el inglés de una manera gratuita en nuestros sectores más populares con con esa muchachada porque eso le da posibilidad de accesar a un call center a punta cana a muchos empleos que hoy están relacionados y la formación técnica la industria tecnológica la industria de la gastronomía ya que hay una experiencia de infote de la escuela vocacionales de las fuerzas armadas de trasladarse al territorio y hay también un esfuerzo de la del 4% de educación con algunos politécnicos que nos pueden permitir capturar muchachos que salieron de la escuela pero que necesita formación técnica entonces este proyecto es un proyecto que yo quiero convocar al liderazgo comunitario y empresarial del territorio no sólo a los grandes empresarios de la ciudad sino a esos empresarios que han progresado en el territorio para que nos acompañe en estos presupuestos y el propio gobierno que tiene destinado no hay seguridad si así como hemos dicho que vamos a colocar cinco mil cámaras para acompañar interconectando la 911 no hay seguridad si nosotros no abrimos oportunidades a los jóvenes tiene que haber una labor concentrada con el liderazgo social con las familias y el ayuntamiento es la institución llamada a jugar ese rol de activación de articulación en el territorio muchísimas gracias domingo contreras la verdad es que escuchando tu propuesta creo que eres uno de los sino el más preparado para esta alcaldía porque tú tuviste creo que fueron cuatro años sin cinco diez años diez años como secretario general del ayuntamiento del distrito nacional y hemos hecho otros recorridos también de aprendizaje pero yo creo que lo más importante el compromiso que yo creo los parques canquiña pero fue fue una creación tuya fue una creación entre de roberto mía pues yo hice las primeras intervenciones de parque y el malecón libre que yo creo que la ciudad yo haría un circuito los domingos para que la familia salga en bicicleta ahora que hay patineta eléctrica que no la teníamos bicicleta yo he visto en otras ciudades señoras de 80 años 10 señoras cada uno en su patineta es un espectáculo y algo que me quedó me quedé fue en donde en austin